Y en este momento la directora de la asistencia pública, Patricia Mendes, se refiere a la denuncia por el colapso de la atención de la posta central durante la noche. Tuvimos lamentablemente una cantidad de horas de espera, especialmente los pacientes C3, los categorizados C3. No esperaron los más graves o los que estaban con riesgo vital, pero se produjo una saturación producto de 5 días de feriado. Es un efecto rebote de un feriado largo, con los hospitales cerrados, los policlínicos cerrados, y se produce un efecto rebote no en los días de feriado en sí, que hubo una baja de la consulta, pero hubo un aumento brusco en el día de ayer, a partir de las 2 de la tarde, toda la tarde y en la noche, que fue tremendo. Tuvimos una espera de casi 12 horas y en algunos casos un poquito más, pacientes C3. ¿Cuándo se puede ya solucionar? Ya está bastante resuelto, estamos empezando a hacer pasar a los pacientes. Hay un enlentecimiento de todos los procesos en el día de ayer, especialmente de la desocupación de las camillas, para que los pacientes que vienen entrando tengan acceso. Se produce una necesidad un poquito mayor de camas, y esto es habitual en feriados tan largos. ¿Ya? ¿Fue una derivación de otros pacientes, de otros recintos a este lugar? No, no es precisamente eso. Esto es un fenómeno que se produce siempre cuando hay muchos días de feriados, puesto que los pacientes crónicos no se controlan en los días en que le tocan, porque los hospitales habitualmente no funcionan. Entonces se produce una saturación, una sobredemanda en la urgencia, con pacientes un poquito más complejos o más complicados o más lentos de ver. ¿Si hubo más hospitalizaciones de la normal durante la noche? Un poquito más, un poquito más, ni siquiera tanto. Pacientes un poco, más bien descompensación de pacientes crónicos. Pacientes, como les digo, C3. Pero estamos ya en fase de resolución. De hecho, ahora estamos con un número bastante adecuado de pacientes en camilla, en espera de camas, tenemos un número pequeñito. Y estamos abriendo camas en el CESFAN 1, en el consultorio 1, que está en marcha blanca, para resolver este problema. ¿Pero ellos decían que no recibían respuesta de ningún tipo, que ningún médico los atendía? ¿No se habría falta de personal? ¿Qué pasó? Se producen también producto de los feriados largos, ausentismos no programados o de última hora, que tendría que informarme de cuánto es exactamente, porque son cosas de última hora. ¿Habría falta de personal? Podría haberlo, no le puedo contestar, no tengo la información como para contestárselo inmediatamente. ¿Si se preveía de esto, que el CESFAN 1 se fue reforzado personal, o se reforzó y no violó? No, si sacan la cuenta, estamos prácticamente con 5 o 6 días de feriados. Y poner personal extra, o sea, ya sobrevivimos el feriado largo bastante bien, sin saturación, sin espera prácticamente, y la demanda se produce con la vuelta de las personas y con la gente que empieza a retomar sus actividades normales. Es más bien eso. Pero estamos ya en fase de solución. Hoy día en la mañana todavía tenemos pacientes esperando, lamentablemente, que los vamos a resolver. Ya los estamos haciendo pasar en las camillas que hemos logrado abrir. Y como les digo, estamos abriendo camas en el consultorio 1. ¿Ya? ¿Dónde está con ella? ¿Dónde está resuelto? Debería estar resuelto en el curso de las próximas 3 horas. ¿Ya? Muchas gracias. Doctora, disculpe. Bueno, estábamos escuchando las declaraciones desde la posta central a propósito de este colapso que denunciaron los propios pacientes. Entonces, explicaba la doctora que tiene que ver con la prolongación del feriado, con hospitales cerrados, gente que se dirige a la urgencia. Hablaba de que la espera estaba en los pacientes C3, es decir, no en aquellos pacientes que estuvieran con urgencias, digamos, verdaderas, con necesidad inmediata de la asistencia de algún médico. Bueno, siempre hay problemas en la asistencia pública. Yo también sin ser abogado del diablo, ni mucho menos, pero, bueno, le he dicho, me tocó llevar a mi hijo a un centro de salud por un problema estomacal también, urgencia, y resulta que había lo mismo en otro tipo de lugares. Escuchemos a los pacientes. Yo llegué a un cuarto para las siete de ayer y todavía no me atienden, no ha ido un médico a examinar nada a mi paciente. ¿Solo se le dio el diagnóstico y no se le ha dado ninguna solución? Nada, le tomaron la presión y nada más. No hay médico, no hay nada, así que yo necesito una solución. Aquí, vaya a ver adentro, los pasillos están llenos de pacientes, hay de la tercera edad, hay un abuelito que también le dio un accidente vascular, ahí está, no lo han ido a ver ni siquiera y se ahoga y no lo han ido ni siquiera a ver. ¿Y ese documento, por ejemplo, qué es lo que dice? Aquí dice que ella tiene un accidente vascular y tiene la movilidad del lado izquierdo, no tiene movilidad. ¿Pero no ha recibido ningún tratamiento? Ningún tratamiento. ¿Cuánto hora lleva esperando usted? Estoy de un cuarto para las siete de ayer. ¿De las siete de la tarde? De las siete de la tarde. ¿Su nombre? Érico Urruti Araya. ¿En serio? Mucho le iba a la gana. Bueno, ahí estábamos entonces escuchando a esta paciente, lo que estaba señalando, que claro, es mucho menos nivel lo que hay en otros recintos privados, pero claramente, incluso en alguno de ellos había cuatro o cinco horas de espera para atención en menores de edad por problemas estomacales y otros tipos de cosas por el fin de semana largo. Pero ya esto de la apuesta central lo hemos visto en varias oportunidades. Es algo que, al parecer, lo que han dicho algunos de los mismos funcionarios, es un tema muy complejo, tanto infraestructura, de cantidad de personal, para ciertas épocas del año y que no se va a solucionar lamentablemente de un día para otro. Vamos a ver qué es lo que responden las autoridades más adelante entonces. Seguiremos, por supuesto, muy preocupados respecto a este tema.